Hay muchos oyentes conectados en este momento, esperando esta nota, así que bueno, nos ponemos contentos. Alguien que en las redes sociales, en los últimos días, está teniendo una relevancia importante entre compañeros y compañeras, porque uno va viendo, ¿no?, como en el mundo del Twitter, tirado en la cama, donde sea, viendo análisis, 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 y de repente se para y dice, qué interesante este Twitter, ¿no?, con conceptos claros, simples y contundentes de lo que está pasando en Argentina en este momento, de miléis, muchos, y se fija de quién es, y es de César Biondini. César Biondini es el ex precandidato a presidente de la nación y secretario general del Frente Patriota. César, lo tenemos en línea en este momento. César, te saludamos acá en Radio Rebelde. Nahuel y Tomás, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nahuel, buenos días, Tomás. Bueno, un gusto saludarlos y saludar a toda la audiencia de Radio Rebelde. César, en principio, si estás viendo vos también esta relevancia, y la verdad, hay que decirlo, para mucho sorpresa, que dejan en tus comentarios de Twitter o los citan sobre tus ideas en esa red social en los últimos días. Sí, sí, lo noté, evidentemente. Uno, bueno, viene trabajando en redes, digamos, yo quizás no hace tanto tiempo, pero de repente vi las cuestiones. Bueno, lo que se fue volcando ahí, lo que se fue volcando son, a ver, algunas aproximaciones o algunas ideas con respecto al contexto en el cual estamos viviendo. Bueno, sé que hay bastante sorpresa. Lo que pasa es que, bueno, quizás sorpresa, sobre todo en sectores, como así, de compañeros del campo nacional, que quizás tenían alguna idea distinta de lo que uno pensaba, pero bueno, en sí, digamos, uno viene de una formación eminentemente peronista, que es mi formación, digamos, política, siempre dentro del campo nacional. Y bueno, viendo un poco lo que ha pasado con todo este tema de Millet y todo este crecimiento del liberalismo, y notando también, notando que hay gente, digamos, del propio espacio que a veces confunde, te dice, bueno, vos estás, me ubicas en la derecha, y yo tengo que aclarar, digamos, algunas cuestiones. Entonces me pareció útil un poco, digamos, discernir algunas cuestiones, explicar algunas posiciones y dar definiciones, digamos. Y evidentemente, desde el sector de uno, hacer lo que uno siempre hace, que es combatir a toda cuestión que sea una cuestión de entrega de la nación, de la argentinidad, y en este caso entendemos que el proyecto, obviamente, de lo que es Millet es la encarnación pura de esa idea, digamos, de convertir a la Argentina en una suerte de mera productora de materia prima y devolverla a una situación casi colonial, como teníamos en la época pre-peronista. Exactamente. Y bueno, te pido una profundización, entonces, de este fenómeno, fenómeno de la libertad avanza, que ya está entre nosotros fuerte, que hay una fuerte y firme posibilidad de que sea presidente ya en unos meses. No, lo que uno observa, digamos, lamentablemente, el avance, digamos, de esta fuerza, creo que tiene dos aristas muy fuertes. Por un lado, un liberalismo antiguo, viejo, reencarnado en la figura de Millet, que siempre existió, como puse en uno de los conceptos, siempre estuvo entre nosotros, estuvo agazapado, digamos, se enterró en la época post-menemista, cuando fracasó el menemismo, digamos, las ideas de Menem, y bueno, fueron enterradas definitivamente con la crisis del 2001, pero permanecen ahí, o sea, tenemos un sector de la sociedad que está, digamos, encaramado dentro de la sociedad rural y dentro de diferentes estamentos, la Unión Europea Argentina, no digo todo, pero bueno, hay parte de la dirigencia que está en ese proyecto, digamos, siempre de entrega nacional, que estaban esperando su momento, que ya se encontraron en Millet la figura o el conductor, digamos, de sus ideas, que sea un poco mediático. Y después una cuestión que es lo más preocupante, que es un sector joven, que evidentemente no vivió las crisis que hemos pasado, que piensa que, realmente yo lo veo, que honestamente piensan que dolarizar es volver, no sé, ser Miami de un día para el otro, que no tienen ni idea de lo que es la defensa de los derechos sociales, que critican de una forma casi infantil el concepto de justicia social. Entonces, creo que se combinan esos dos factores, ¿no? O sea, los viejos personeros de siempre del liberalismo argentino, que siempre existieron en nuestra historia, sumados a un conjunto de chicos que realmente ignoran lo que ha pasado, que no tienen experiencia, y que, bueno, que creen honestamente que esta persona puede encarnar una solución. Y la verdad es que Millet habla de casta, y bueno, uno lo está viendo ahora. No solamente es más casta, digo, usando las palabras de ellos, sino que realmente incluso si asumiese un gobierno Millet, el verdadero monje negro de toda esta situación va a ser Mauricio Macri. O sea, va a ser la segunda presidencia de Macri, digamos, que ya lo padecimos hace pocos años, recargada con la idea de no recortar, sino eliminar el Estado, atacan la ciencia, atacan la educación, atacan la salud pública. Es decir, vienen un poco, vuelvo a decir, a encarnar un proyecto colonial, entregar la soberanía argentina. Ahora se quejan del BRICS, que para mí es un excelente acuerdo en la medida que la Argentina lo sepa manejar. Pero claro, perjudica a los intereses anglosajones, entonces ellos saltan en contra. Creo que el campo nacional, digamos, se va a tener que replantear las formas y las luchas, porque estamos frente a un fenómeno que está afectando seriamente la propia integridad de la Argentina. César, volviendo un poco atrás, y igual con tus respuestas, con lo que nos acabas de contar, el Frente Patriota Federal, que vos decís que hay mucha gente que por ahí, dentro del campo nacional, tenía ideas distintas de lo que era. ¿Cómo lo podés definir, en pocas palabras, sus ideas, dónde está parado? ¿Vos lo ponés dentro del campo nacional y popular? ¿Qué nos podés contar? No, mira, el Frente Patriota es un partido, digamos, político, de orden nacional, es decir, que tiene la personalidad nacional, por eso pudimos competir en estas elecciones para la parte presidencial. Es un partido eminentemente nacionalista, nuestro origen, digamos, ideológico, nosotros defendemos la línea histórica de San Martín, Rosas, Yrigoyen y Perón. Lo incluye Yrigoyen porque, bueno, más allá de que evidentemente Don Hipólito no pudo, digamos, cumplir quizás con las ideas que tenía, bueno, es un hombre que, antes de Perón, digamos, intentó encargar esa suerte de nacionalismo que había empezado Leandro Alén, pero bueno, los pueblos radicales siempre traicionan su propio origen, los que lo siguieron. Sí, nosotros nos definimos como nacionalistas, como patriotas, muchas veces se nos ha intentado indigar una suerte de pertenencia a una derecha o ultraderecha, y la verdad que no, nosotros no nos sentimos en esa posición, nosotros lo que defendemos, y bueno, un poco es lo que estamos ahora expresando, defendemos la argentinidad, el partido está integrado por gente que viene de diferentes experiencias políticas, pero yo te diría que en su enorme mayoría son militantes y dirigentes que provienen también del propio seno peronista, que bueno, no se han sentido contenidos o no se sienten identificados con la actual dirigencia, que son críticos de eso, y que bueno, igual siguen trabajando y actuando en política a través de esta expresión, digamos, político-partidaria, pero desde ya que uno, digamos, en una cuestión, digamos, frente al liberalismo, todo eso, uno se ubica en el campo nacional y popular con las críticas, con todo lo que puede decir, yo lo manifesté, o sea, uno puede tener millones de diferencias con un gobierno, pero uno no puede dejar de reconocer las cosas buenas cuando las hay y de criticar las cosas malas cuando las hay. Pero bueno, en este sentido, digamos, por eso yo te comentaba antes, creemos, y es un poco también lo que sostenemos, que hay un recambio generacional necesario en todos los ámbitos, y en las luchas venideras, creo que también hay que replantearse un poco, digamos, ciertos conceptos. Yo en lo personal, como medicino, como nacionalista, creo que hay que volver un poco también a las fuentes de lo que es la causa, de lo que es la lucha, que se ha perdido un poco a veces, digo, en el tema de la práctica política, bueno, de los acuerdos, etcétera, etcétera, y eso es un poco lo que llevó a que una figura como Milley, que es lo más antipopular que hay, que es lo más entreguista que hay, de repente, hoy esté, digamos, sosteniendo supuestas banderas que no le son propias, digamos, porque yo veo gente hasta, gente malvinera, que está defendiendo a Milley, un Milley que dice que su figura a seguir es Margaret Thatcher, ¿no? Por eso yo creo que hay mucha confusión política, y hay que tener un poquito de claridad en todo este aspecto. César, buenos días, Tomás García, te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Tomás? Un gusto saludarte. Un gusto. Justamente, hablando de tu identificación, de tu formación, muchos en esta campaña, y en todas, ya en los medios, en los grandes medios, te ponen como el candidato neonazi, y demás. ¿Vos cómo recibís, y por qué pensás que siguen ya, digamos, sin hablar con vos, sin hacerte notas, ni nada, ya te catalogan así? Porque yo creo que hay mucho desconocimiento, y también es una forma, digamos, de intentar desacreditarte, per se, sin darte la oportunidad, o el derecho, de expresar tus ideas. Eso es el problema, de los grandes medios concentrados, digamos, ¿no? De los grandes multimedios. Vos fíjate que en esta campaña, bueno, incluso le agradezco mucho, en este caso, a tu programa, a ustedes, y a Radio Rebelde, pero en esta campaña, pudimos expresar, quizás, algunos medios, que lo quiero destacar, qué sé yo, como el caso de Crónica, o de Radio del Plata, o algunos medios, donde pudimos hablar, y donde la gente empezó a cambiar su percepción. Pero, los grandes medios concentrados, lo que ellos quieren, es que haya unos pocos, digamos, y atacar al resto de los candidatos, a nosotros, a ver, nos descalifican de esa forma, que, obviamente, uno no se siente para nada identificado con eso, eso uno lo aclara siempre, pero también, vos fijate que, cuando atacan a ciertos sectores también, a la izquierda, bueno, estos también, que los trojos, que aquellos, bueno, yo sé que también está ahí la figura de Luis de Liga, bueno, a Luis también, lo condenan por diferentes cuestiones, cuando él no tiene nada que ver con las ideas que le indigran, entonces, creo que es, un poco, esta lucha de los grandes medios, concentrados contra los medios populares, o contra los dirigentes, que, en definitiva, planteamos voces disidentes, en un sistema, digamos, tan, este, arcaico como el que tenemos, digo arcaico porque, de hecho, la, la, las ideas de mi ley son absolutamente nefastas, pero, fíjate que, en sí, recién ahora, algunos se animan a cuestionarlo, pero estas cuestiones que está expresando, hace 10 años que las está diciendo, digamos, hace 10 años que las está diciendo, y no lo confrontan, lo tratan como si fuera de un mundo normal, digamos, ¿no? Sí, un loquito, ¿no? Que parecía que, que nadie le iba a dar bola, y, y de golpe, se, se dan, se dan el, el golpe, justamente, de ver el resultado en unas elecciones, ¿no? Y vos fijate que yo veía los aportantes, eh, primos de, a ver, primos de Marcos Peña, aportando 20 millones de pesos a la campaña, eh, lo leí anoche, eh, empresas fantasmas que aportan millones y millones de pesos, y, de repente, no, no hay cuestionamientos al respecto, recién ahora empiezan a surgir algunos cuestionamientos, digo, es una situación muy particular, por eso yo, soy muy, eh, claro, en cuanto al tema de que, tiene que haber una reforma en el tema de los grandes medios, eh, porque medios como, el multimedio como Clarín, eh, han sido nefastos en todo esto, porque gran parte de la decadencia también de la política argentina, viene por la influencia de estos medios concentrados. Claro. Claro, bueno, de ahí la importancia de la ley de medios, que cuando llegó Macri, fue lo primero que, que sacó, ¿no? Los, los artículos que publicaban. Tal cual. Tal cual, bueno, vos fíjate que lo que quiere hacer mi ley es, por ejemplo, entre otras cosas, cerrar los medios públicos, eh, justamente, los medios públicos, son los medios que le dan visibilidad a causas, o a, o a hechos federales, eh, justamente en campaña, una de las cuestiones que habíamos planteado, cuando se planteó el cierre de los medios públicos, nosotros nos oponemos, o sea, es decir, más allá de que uno después pueda tener, eh, digamos, coincidencias o disidencias con la línea editorial de cada medio, eh, uno no puede negar hoy, por ejemplo, que lo que es la televisión pública, o TELAM, informan sobre cuestiones que sabemos que los privados no van a informar, porque o no les es redituable económicamente, o no les conviene, no les conviene. Entonces, eh, entonces, eh, lo mismo en todos los ámbitos, o sea, lo que busca el liberalismo es la privatización absoluta, para justamente cerrar cualquier activo de, eh, verdadera libertad. Nadie puede ser libre, nadie puede ser libre en un país, eh, esclavizado. Y eso es lo que nosotros planteamos, lo que, toda la política de Miller y de la privatización, es de esclavizar a la población, eh, en diferentes ámbitos. En la escuela, en la salud pública, en los medios de comunicación, eh, por eso digo, eh, nosotros lo que venimos también un poco a plantear es combatir esa idea, o esa noción de política que ya la vivimos, que nos llevó a décadas infames, y que no tenemos que volver más a eso. Y además le suman, ¿no?, este ataque, eh, al Estado, y en particular, ¿no?, a la ciencia, a la educación, ¿no?, como para, eh, fortalecer un poco esa idea de dominación, ¿no?, y de esclavización un poco de la gente. Por supuesto. Mirá, yo recuerdo, eh, cuando fue la aplicación del programa Raíces, allá en principios de, después de la crisis del 2001, ¿no?, que fue un, para mí fue un proyecto muy bueno, porque, digamos, promovió la, el reingreso de miles de científicos argentinos que estaban en el exterior, que obviamente habían sido prácticamente expulsados por el sistema local, porque no tenían sueldos, no tenían oportunidades, y se les dio la posibilidad de retornar. El CONICET es fundamental, digamos, lo critican por un par de estudios que haber, ese tipo de estudios existen en todos lados, a ver, y van a ver los estudios que hace Harvard, o los que hacen todos, los centros, digamos, universitarios, tienen ese tipo de cuestiones sociológicas, que uno puede estar más o menos de acuerdo, pero el núcleo duro son las investigaciones como ahora surgió ayer de UBA, la investigación de una nueva vacuna contra el Chagas, investigaciones que son la ciencia dura y pura que hace crecer a un país, digamos. Yo por eso tomo mucho como modelo, hablando un poco del BRICS, el gran crecimiento que registra la India, que pasó de ser un país dominado, digamos, casi 400 años del colonialismo británico, y bueno, por su propio recurso sin dolarizar, teniendo una población, es el país más poblado del planeta, o sea, una crisis social enorme, pero bueno, a través de la ciencia, la investigación, la inversión en educación, la inversión en salud, está creciendo, y bueno, hoy es una potencia emergente, digamos, ¿no? Es un modelo que yo lo pongo, lo contrapongo contra lo que dice mi ley, es decir, no hace falta perder soberanía para crecer, es todo lo contrario, es todo lo contrario, hay que tener más soberanía, más ciencia, más educación, más salud pública, más Estado presente, para que las cosas crezcan, porque sabemos que los privados, lo único que hacen es negocio, y para ellos no es negocio que la Argentina crezca, al contrario, el modelo que ellos necesitan es que la Argentina sea pequeña, que tengamos poca población, que tengamos pocos recursos, y que básicamente no creemos ningún tipo de competencia contra los productos de ellos. Así es, creo que en la defensa de la Argentina estamos todos los del campo nacional del mismo lado, y bueno, así nos va a ir encontrando en el futuro, así que les mando un gran abrazo, y un saludo para todos los oyentes.